20, su turno señor Bond Quiero otra carta amigo Comodín, tenía que quitar esos de la baraja Ah perdón, aquí hay otro ¿Qué es esta carta? Reglas para el póker abierto y cerrado Qué pena señor Bond Pero fue culpa de Homero Yo no perdí, yo nunca pierdo Al menos dígame sus planes para dominar el mundo No volveré a caer No volveré a caer